En la timba de la vida me planté con siete y medio Siendo la única parada de la vida que acerté Yo ya estaba en la pendiente de la ruida sin remedio Pero un día dije planto y ese día me planté Yo dejé la barrarrea de la eterna caravana Me aparté de la milonga y su rante berretín Con lo triste de mis noches hice una hermosa mañana Cementerio de mi vida convertido en un jardín Garzoñer, carreras timbas, copetín este vicioso Y cariños pasajeros, besos falsos de mujer Todo enterré en el olvido del pasado bullicioso Por el cariño más alto que un hombre pueda tener Hoy ya ves estoy tranquilo Por eso es que buenamente Te suplico que no vengas a turbar mi dulce paz Que me dejes con mi madre Que a su lado santamente Edificaré otra vida Esa que me siento capaz Te suplico que me dejes Tengo miedo de encontrarte Porque hay algo en mi existencia que no te puede olvidar Tengo miedo de tus ojos Tengo miedo de besarte Tengo miedo de quererte Y de volver a empezar Cebuelita no me busques Apartarte de mi senda Tal vez en otro cariño Encontres tu redención Vos sabes que yo no quiero Que mi chamuyo te ofenda Es que tengo mucho miedo Que me falle el corazón Lo que en el sé ¡Felicidades! 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 CC por Antarctica Films Argentina